uy mano estas ventas están pesadas mano nada que llegue a clientes oiga pero aquel no es el pepe ojeda y el loquillo y se me arreglo el día papá está haciendo como hambre bastante hambre y la marca andamos ese pan del sarco pero y eso que nos trae por aquí para acá si saquita por ahí está el sarco marita el sarco el sarco está acá sin palabras yo apoyo a ese pelado usted es pan número uno de él para el almuerzo el man viene pero si le invita a almorzar obvio sabes que yo le invito a la casa invita a papá si es el sarco yo soy un pan de ese pelado listo ya se lo traemos vamos vamos se lo vamos hablando uy por fin voy a conocer al sarco mi sueño me va a hacer realidad vamos a buscar al sarco si está el almuerzo vamos si está el sarco si está haciendo que está haciendo ya almorzó ya almorzó mira que tenemos el arroz chino gratis vamos 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 de una de una bien bien por ahí le trajimos el sarco para que lo voy a conocer lo quiero ver Miren Jajaja Que hago? Sin parar arañero Jajaja Uy pero ese no es el zarco El zarco es más barrigón Jajaja Y es más alto Este zarco que le pasó? Esta como llevado Este es el zarco traído desde Cúcuta El propio? Si el zarco Que le pasa? El zarco parece que es más barrigón no? No es que esta enfermo de la gripe Le esta mando el punto de suero Pero ya esta repuesto Entonces que dijo? Vamos la foto primero Claro claro venga le tomo la foto Listo viejo listo vamos Papi ahí viene el arroz chino Bueno aquí esta para que disfrute La casa invita Papi coronamos El arroz chino Estaba rico El arroz chino El arroz chino El arroz chino El arroz chino Mira acá mirando que me doy una foto con el zarco No papi ese no es el zarco Ay como que no si ese es el zarco No papi ese no es el zarco Ay como que no mire? Oye y el zarco? Papi recuerda que usted esta quedando un poquito ciego Ay no hija nos robaron El pepe El pepe